bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy te vamos a enseñar cómo actualizar la última versión de fm whatsapp para android así que te vamos a enseñar cómo actualizarlo desde cualquier dispositivo la última versión primero que vamos a hacer es ingresar a lo que sería fm whatsapp ingresamos una vez dentro de acá para ello vamos a ir a los tres puntos que se encuentra en la parte derecha de la pantalla haces clic estando acá seleccionamos modo y para ello vamos a ir a la parte de cuando dice actualizaciones haces clic una vez estando acá para ello vamos a darle clic donde dice buscar actualizaciones haces clic considera en este caso tu versión está actualizada así que ya no nuestra última versión se ha actualizado así que ya no tenemos para actualizar esta versión ya la tenemos actualizada a lo que sería a la última versión espero que este vídeo les haya servido no olviden suscribirse comentarnos y dejar su like